La búsqueda del presunto violador y asesino de la niña Camila, de 9 años, que iniciaron vecinos en Valle de Chalco dejó al menos 10 casas dañadas, informó el alcalde municipal, Francisco Tenorio. En conferencia de prensa, Francisco Tenorio se comprometió a apoyar a los pobladores de las viviendas que fueron destruidas por vecinos de la colonia ex Hacienda Sico. En el fraccionamiento ARA, también le, violador de niña en Valle de Chalco es su familiar, la mató para que no lo denunciaran, informó que se apoyará al chico que resultó con una fractura durante los disturbios. El alcalde también dijo que se identificaron a cuatro personas que iniciaron a los habitantes a realizar daños a las casas de los vecinos. Ayer, el alcalde se presentó en la colonia Poder Popular Francisco Villa e intentó calmar a los habitantes enfurecidos, quienes exigían la revisión de los domicilios para encontrar con el presunto responsable. Acudí para persuadir a los ciudadanos de que no lo hicieran, creo que se pudieron haber generado hasta lesiones físicas como ya ocurrió con este chico. También ellos son responsables indirectamente, pero también son responsables de las lesiones que tienen este chico e indicó que persona identificada ya no está en Valle de Chalco, sin embargo, se continuará vigilando con más de 300 cámaras de vigilancia en la periferia para dar con su paradero. Ante los padres de la menor de nueve años, señaló que seguirá coadyuvando para encontrar al responsable, pero aseguró que no se va a permitir que se haga justicia por su propia mano. En tanto los padres de la menor fallecida pidieron a la sociedad que permitan a las autoridades realizar su trabajo y que no se deje influenciar por los rumores, pues eso podría provocar que el sujeto acusado escapara. Vecinos buscaban justicia durante el velorio de la menor en Valle de Chalco. Se desató un ambiente de tensión, pues vecinos y familiares de Camila Iniciaron la búsqueda del presunto homicida. Al parecer el asesino fue visto por lo cual comenzaron a recorrer las calles. Exaltados, buscan en casas y trepan a zoteas para visualizar. Agentes policíacos se han incorporado a la búsqueda del violador. Más de una docena de patrullas arribaron al lugar. Asimismo al menos cinco elementos del ejército llegaron a la zona. Luego, de varias horas, vecinos y familiares concluyeron la búsqueda del presunto violador y asesino de Camila N. en la colonia. Poder popular en Valle de Chalco, sin embargo, amenazaron que iban a seguir buscándolo por su propia cuenta pues acusaron que el apoyo de las autoridades fue insuficiente. Gracias por ver el video.